Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacia ti, Señor, miro suplicante, hacia ti que reinas en el cielo. Suplicantes miramos al Señor nuestro Dios, como mira el criado la mano de su amo, como mira la criada la mano de su ama, esperando que él nos tenga compasión. Ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión de nosotros, pues ya no soportamos sus insultos. Salmo 123 Señor mío y Dios mío, fuente de vida y de esperanza, abro mis ojos a este nuevo día y lo primero que viene a mi mente eres tú y te doy gracias por permanecer en mi vida. Aquí estoy junto a ti en un nuevo día y quiero comenzarlo junto a ti, lleno de ti con ánimo y la fuerza que sólo tú me puedes dar. Yo te alabo, te bendigo y te doy gracias por tu obra, por la majestad y el poder que tú tienes, Señor. Hoy quiero pedirte que me des entusiasmo, entusiasmo de vivir, de levantarme, de continuar. Ya no quiero vivir, Señor, en la duda y en el pesimismo y no quiero darme por vencido ante esta lucha que se empeña en sentirme inútil y derribarme. Te amo y confío plenamente en ti. Te entrego las dudas y te entrego esa angustia que a veces tengo en mi interior y que me roba la alegría, Señor. Hay situaciones en las que no sé qué debo hacer, no sé cómo actuar, me enredo, siento que las cosas se me hacen difíciles y no sé cómo salir, Señor, de este laberinto. Hoy, en este nuevo día que empieza junto a ti, quiero poner todo en tus manos. Yo no quiero cargar con angustia, Señor, no me pertenecen. Yo no quiero cargar con miedos. Yo quiero vivir junto a ti. Quiero que me des la claridad para tomar decisiones, que me ayuden a seguir adelante. Tiende tu mano poderosa sobre mí. Levántame y muéstrame el camino. Amado Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad, por esta vida y entregarte todo lo que tenga que hacer en este día. Tú todo lo sabes. Bendíceme, mi Dios, en cada momento y en cada situación que viva. Muéstrame tú el camino, ilumínalo. Ayúdame a aclarar mis ideas para tomar las decisiones que debo tomar, que más me convienen. Dame, Señor, discernimiento para no ser confundido. Yo te doy gracias, Padre amado, porque tú me ayudas a construir mi vida de la mejor manera. Porque cada día de mi vida está lleno de tu presencia y de tu amor. Bendito y alabado seas hoy y siempre, mi Señor, por todo ese amor que me das y sobre todo porque me haces sentir protegido y confiado en que tú vas conmigo, en que me cuidas y que me guías. Gracias por animarme, Señor, haciéndome consciente de todas mis cualidades porque las pones tú en mi vida. Ayúdame, Dios, que pueda entender que la alegría viene desde adentro de tu amor divino, de mi confianza en ti y pueda confiar, Señor, y salir adelante a pesar de estos momentos duros. Gracias por tu paciencia. Gracias por tender tu mano a pesar de mis miedos, de mis preocupaciones y de mis errores, Señor. Gracias porque eres misericordioso y en tu amor me refugio. Yo creo en ti, mi Dios, y en todo lo que haces por mí. Y por eso este día comienzo diciéndote que tengo fe en ti porque creo que para ti todo es posible. Todo mi Dios lo dejo en tus manos, mis miedos, mis preocupaciones, mis vacíos. Te entrego, Señor, todo mi plan que sólo pueden encontrar respuestas en ti porque tú me amas y me quieres ver feliz. Que tu presencia maravillosa ilumine mi día, que tu amor, Señor, que todo lo sana y lo puede inunde mi mente, cuerpo, alma y corazón. Gracias porque tú me das la certeza de sentirte a mi lado, que me acompañas y que pase lo que pase, tú estarás conmigo, tú me defenderás. Confío en ti, mi Señor, eso lo tengo claro. Quédate dentro de mi corazón para asumir con confianza y sin miedo las situaciones más difíciles, esos momentos duros y que pueda yo estar seguro siempre que a pesar de que todo parezca no tener solución. Siempre habrá una en ti, en mi Dios, en mi Padre Omnipotente, que todo lo has creado y que todo lo puedes. La fe y la confianza en mí vienen de ti, mi Padre Dios, y son mis mejores armas para salir adelante porque tu fuerza y tu amor me llenan de esperanza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en ti, mi Dios y mi Señor que me has dado vida. Gracias porque actúas con poder en mi vida y tú derramas tu gracia sobre mí. Bendito seas, mi Señor, para ti todo honor y toda gloria sean siempre y en esta mañana, mi Dios. Que todo cuanto respire te alabe y que el canto de las aves sea para tu gloria. Hazme fuerte y valiente, Señor, te pido para salir adelante con inteligencia sin jamás dejar de creer en ti, sin jamás apartarme de ti. Gracias por las nuevas oportunidades que me das para salir adelante. Gracias porque tú, Señor, me das la confianza porque tú, Señor, eres mi Padre. Pongo en tus manos todo lo que voy a hacer. Dame la audacia y la inteligencia para luchar con fortaleza y no desanimarme por los problemas que se puedan presentar, por los golpes o por las caídas. Mira a mi Dios con tus ojos de misericordia, mi paso, mi camino, mi vida. Mira con ternura, Señor, este deseo de levantarme y proclamar tu grandeza y encomendarme a ti. Escucha mi oración, Señor, esta que a primera hora de la mañana elevo a ti, que se eleve como el incienso y ante tu santo trono, Señor, alcance para mí los favores que estoy necesitando. Yo creo en ti y en tu amor, Salvador, deja que tu luz me ilumine. Oh, Padre de la gloria, yo confío en ti y me entrego del todo a ti y en tus manos, Señor, yo te entrego a los míos, a sus necesidades, te entrego a mis amigos, te entrego a mi pueblo, te entrego, Señor, las necesidades de este mundo, especialmente que tu amor inunde nuestros corazones, que tu amor, Señor, nos transforme, que puedas tú hacer grandes maravillas en nosotros. Padre, tú conoces cada uno de mis planes para este día, tú conoces, Señor, todo cuanto tengo que enfrentar, tú incluso sabes cosas que yo no sé, por eso te pido, si ves que mis decisiones son equivocadas, si ves que mis pasos caminan por caminos distintos a los que debo caminar, mírame con compasión, envía a tus ángeles que me hagan rectificar, que el Espíritu Santo, Señor, me dé la sabiduría necesaria para poder agradarte siempre, que mis palabras, Señor, y mis acciones puedan ser de orgullo para ti, quiero, Señor, ver tu sonrisa, quiero ver tu alegría, al verme caminar por donde tú esperas que yo camine, yo cuento contigo, tú eres mi Dios, eres mi Padre, eres mi amigo, tómame, abrázame, hazme nuevo en ti, y restaura mi confianza, restaura, Señor, mi fe, y que tu amor inunde mi vida y la de los míos hoy y siempre, y que tu bendición, tu gracia y tu misericordia desciendan sobre mí y los míos, te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios y Gran Señor, Amén, Aleluya.